Esta es la mejor salsa de todas para acompañar tu carne asada. Es un aderezo delicioso para la carne. Lo preparo siempre en mis reuniones y todos quedan encantados. Para comenzar esta receta utilizaré una cebolla mediana. La cortaré en cubitos pequeños para que sea más fácil de licuar. Usaremos también un manojo de apio, o lo que sería 150 gramos. Lo cortaré por la mitad y usaré todo el tallo junto con las hojas. Chicos, esta receta que estamos haciendo es sumamente fácil y muy deliciosa. Estoy segura que a todos les gustará el resultado. Ahora necesitamos un pimentón verde. Lo cortamos de esta manera para retirarle las semillas y después en pedazos grandes. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Ruth Valencia desde El Salvador. También para hacer es Castillo desde Estados Unidos y Virginia de Bari desde Argentina. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y el ingrediente que no puede faltar es el aguacate. Vamos a cortarlo a la mitad de esta manera. Y le retiraremos la semilla. Ahora en una licuadora pondré la cebolla que picamos anteriormente. También agregaré 5 dientes de ajo o también puedes usar una cucharada de pasta de ajo. Luego el pimentón verde que cortamos. Y como líquido agregaré 150 mililitros de aceite. Y la misma cantidad de vinagre blanco. Ahora agregamos nuestro aguacate. Por último el apio y licuaremos todos los ingredientes. Esta es la mejor receta de acompañamiento de carne que probarás. Es una receta famosa en Venezuela conocida como la huasacaca. Cuéntame en los comentarios si la has probado. Si hace falta le agregaré un poco más de apio y agua para que licue mejor. Continuaré agregando un manojo de perejil. Y un manojo de cilantro y seguimos licuando. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy. Eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta la carne asada. Para poder enviarte un saludo muy especial. Cuando veamos que ya se ve de esta manera es porque está lista. Mira lo deliciosa que se ve. Vamos a pasarla a un bol. Puedes guardarla en un recipiente con tapa en el refrigerador y te puede durar hasta 15 días. Yo estoy encantada de su sabor tan delicioso al combinarlo con la carne asada. Aunque me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para así saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así. No te olvides de suscribirte en Facebook como Escuela de Cocina y activa la campanita para que siempre puedas. Recibir nuestras recetas. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima receta.